Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Soy Emily Delgado y hago parte del Club de Creadores de Carta. El día de hoy vamos a aprender a elaborar unas hermosas diademas recamadas en perlas y cristales. No olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic en la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos. Bueno, para elaborar este proyecto vamos a necesitar una diadema de aproximadamente centímetro y medio de ancho, tela guata para bullonarla, cinta de seda de centímetro y medio de ancho, hilo nylon, aguja de mostacilla, tijeras, mostacilla preciosa, cristal rondel número 6, número 8 y número 4. Perlas en la gama de colores que tú desees en la misma numeración, número 6, número 8 y número 10. Bueno, lo primero que vamos a hacer es forrar la diadema con la tela guata. La tela guata es aproximadamente de 3 centímetros de ancho por 27 de largo, dependiendo de la diadema que estemos usando. Entonces, vamos a aplicar un poco de silicona en la parte interna de la pata y ahora lo vamos a hacer a lo largo de la diadema. tiras largas, delgadas de silicona, nada de fuertes aplicaciones porque luego nos pueden estorbar a la hora que pongamos las perlas. cortamos el excedente que tenemos aquí. Ahora vamos a cortar en diagonal, dejando bien limitada la parte interna de las patas en ambos lados. Una vez tenemos esta parte aquí, vamos a forrar la parte interna nuevamente, aplicando silicona. y con esto tenemos la primera parte de la diadema lista. necesitamos cortar cuatro pedazos de cinta, aproximadamente de 4 centímetros cada uno, con el fin de forrar las puntas por todos los lados. Ahora vamos a forrar la parte interna de la diadema con una de las partes de cinta que habíamos cortado. aplicamos un poco de silicona en la parte interna. La fijamos con cuidado de no quemarnos. Ahora vamos a forrarlo alrededor, un punto de silicona en la parte interna. Le damos la vuelta cuidando de cubrir bien las esquinas. y cortamos el exceso de cinta. Fijamos. Y cortamos el exceso de cinta. Hacemos exactamente el mismo procedimiento en la otra punta. Una vez tenemos forradas las dos puntas, vamos a proceder a forrar toda la diadema con la cinta. Dependiendo de la diadema, podemos gastar entre 2 metros o 2.20 metros de cinta de 1.5 centímetros. Comenzamos por la parte interna. y le vamos a ir bordeando, tensionando un poco. La forrada va a ser en diagonal, para que la cinta se adapte a la forma de la diadema. Y no nos generen arrugas, nos debe quedar bastante plano, tanto por el frente como por la parte de adentro, que es la que va a quedar visible. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de la diadema. En esta parte tenemos que cuidar de cubrir bien la parte que anteriormente habíamos forrado, que no quede con grumos, con exceso de tela. ponemos una pequeña gota de silicona, tensamos y presionamos, cortamos, cortamos, cortamos con algo de diferencia, cortamos a ras, y pasamos con un encendedor, pasamos un encendedor por el borde, para pulir los acabados. Bueno, vamos a comenzar a decorar la diadema, para esto vamos a necesitar enhebrar la aguja, con un hilo nylon, recomendable hilo nylon de 6 libras calibre 25, o lo podemos hacer perfectamente con el hilo Duraline de Miyuki. La diadema es recomendable comenzarla a decorar en la parte de la mitad, esto con el fin que los dos lados nos queden equilibrados, con la misma cantidad de cristales y perlas, y con el mismo volumen. Entonces vamos a hacer una puntada en toda la parte de la mitad. Y aquí hacemos dos nudos. La primera perla que vamos a colocar, va a ser la más grande que tengamos. En este caso tenemos una perla número 10. Y la vamos a poner acostada. Y de forma horizontal. Damos una puntada por debajo, y salimos a un lado. Que la puntada no nos quede muy distante. Aquí vamos a colocar una perla que nos haga contraste en un tamaño más pequeño, o puede ser un rondel número 8 también, eso ya va en el diseño que le queramos dar. Esta perla le vamos a poner una mostacilla. Para que la asegure. Y así vamos a ir bordeando la perla principal. Ahora un rondel. Aquí. Siempre tratamos de salir al lado opuesto. Con eso logramos que la distribución de las perlas y cristales quede equitativa. Hasta ahora hemos usado la perla número 10 como eje central, y perlas número 8. Cuando nos estamos acercando a los bordes de la diadema, lo ideal es usar un número más pequeño. En este caso vamos a usar una número 6. Para evitar que se salga del marco de la diadema. salimos al lado opuesto, ingresamos un rondel número 6, una mostacilla, como pueden ver, y se van a devolver por el centro del rondel. El efecto de la mostacilla es asegurar el cristal. O la perla. Y también es importante en la técnica de la diadema que no nos queden espacios. Por ejemplo, aquí nos ha quedado un huequito. Ahorita nos vamos a devolver a rellenarlo. Aquí nos alcanza perfectamente un rondel número 6. Un rondel. Mostacilla. Como les decía, lo importante del tejido es que las perlas queden lo más unidas posibles. Aquí nos queda un espacio. Voy a aprovechar para tratar de salir en ese espacio y poner un cristal pequeño para que no se vea el huequito. En ese espacio pequeño voy a poner un rondel número 4, que es el que vamos a utilizar para rellenar los bordes cuando ya estemos en este espacio y para los huecos que ocasionalmente nos van a quedar. Entonces, rondel, mostacilla, me devuelvo por el cristal y doy una puntada en la base de la diadema. Y si ven que el huequito nos ha quedado cubierto. Aquí en este borde vamos a aprovechar a poner un rondel número 4. Rondel, mostacilla. Me devuelvo por el cristal y doy una puntada en la base de la diadema. Como pueden ver, se van armando ramitos de diferentes tamaños, colores y texturas. Y esa es prácticamente la dinámica que vamos a repetir tratando de que nos queden surtidos. Por ejemplo, acá nos queda una perla dorada. Entonces, la vamos a poner acá. Para que se note la diversidad de tamaños, texturas y colores. Me devuelvo por la perla. Perla, mostacilla, me devuelvo por la perla. doy una puntada y voy a salir acá de una vez para rellenar este espacio acá voy a aprovechar a poner una perla número 4 siempre recuerden perla mostacilla y me devuelvo por debajo y siempre tratar de salir a los espacios vacíos aquí tenemos que tener cuidado en el espacio que tenemos que perla nos va a alcanzar si es un rondel si es una perla yo creo que aquí nos alcanza una perla pero entonces vamos a poner una beige para no repetir el tono perla mostacilla y tratamos de salir al borde para rellenar el borde en los bordes van los tamaños más pequeños pueden ser los números 6 o el número 4 dependiendo del espacio con el que contemos cuando estamos trabajando los bordes es porque ya estamos el ya tenemos el centro relleno entonces lo ideal es irnos de lado a lado de este lado salimos al lado opuesto para rellenar este espacio que tenemos acá este esta técnica es de mucha observación de concentración para que ustedes no tengan que repetir procesos o sacar piedras para que tengan de una vez la combinación en tamaños y texturas aquí me me alcanza perfectamente un número 8 vamos a ver ronde el mostacilla y puntada larga al otro lado miren a dónde viene a salir a rellenar este espacio de acá acá vamos a poner un ronde el número 4 aquí nos quedó un espacio vamos a tratar de salir en ese espacio dentro de lo posible miren que viene la aguja es muy posible que el hilo se les enrede entonces hay que estar pendientes que no se nos enrede ni en el cuerpo de la diadema ni en las mostacillas o perlas que están alrededor del tejido que estamos haciendo aquí ya tengo prácticamente todos los contornos rellenos entonces voy a hacer una puntada larga a salir al lado de acá para continuar el tejido hacia hacia este lado de acá que es el primero que vamos a rellenar con la misma dinámica los mismos ramitos se van a continuar tejiendo hasta dos dedos antes del final de la diadema bueno en este punto ya tenemos la mitad de la diadema avanzada como habíamos hablado la terminamos a la altura de dos dedos antes del final esto con el fin que esta parte no nos estorbe detrás de la oreja ahora vamos a retomar el tejido de la mitad a la otra mitad que nos hace falta aquí vamos a tener que hacer un nuevo enlace de hilo la recomendación es usar varias piezas de hilo aproximadamente de un metro cada una porque si usamos un hilo completamente largo que nos cubra toda la diadema pues se va a enredar constantemente entonces ustedes ven que aquí hay varios hilos levantados y son las uniones que he tenido que hacer en cada momento que he necesitado esto lo pulimos ya de último entonces aquí vamos a arrancar nuevamente la mitad como lo hicimos al inicio hacemos una puntada en central le hacemos doble nudo y estamos listos para arrancar aquí hay algo importante para anotar las perlas más grandes las que van acostaditas van más o menos a una distancia de dos dedos un dedo y medio más o menos entonces estas son las que van dando como la columna vertebral de la diadema la parte más alta el relieve más alto estas van aproximadamente a una distancia de dos centímetros dos y medio centímetros y van equitativas ya en la última parte donde obviamente vemos que no nos alcanza una más nos limitamos a poner solamente número 8, número 6 y número 4 no olviden que si van quedando huequitos los van rellenando con la piedra más pequeña el rondel número 4 o la perla número 4 bueno aquí vamos a continuar tenemos ya una secuencia de rondel, perla, perla beige y perla dorada entonces vamos a ponerle una perla rosa pastel siempre es perla mostacilla me devuelvo por el centro de la perla dejando la mostacilla de seguro y saco la aguja a una distancia cercana es simplemente retomar el mismo proceso que ya habíamos hecho en la primera mitad para rellenar la segunda mitad vamos a estar cuidando que los espacios nos queden equilibrados las distancias nos queden equilibradas esta perla es nuestro centro entonces vamos a ir midiendo no necesariamente poner la misma cantidad de perlas pero si cuidando que la dorada y las grandes nos queden relativamente a la misma distancia bueno en este punto nos encontramos ya prácticamente a un 90% de finalizar la diadema como recuerdan hay que terminarla unos dos centímetros antes nos faltan unas 7-8 piedras aproximadamente y vamos a hacerlo en cámara para mirar los remates y poder pulirla vamos a hacerlo en cámara 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 bueno aquí ya vamos a poner las últimas cristales y últimas perlas porque ya llegamos al límite nuestra penúltima perla vamos a hacerlo en cámara vamos a hacerlo vamos a hacerlo en cámara 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 Para que nos quede el hilo seguro, buscamos uno de los remates anteriores de hilo para anudar en ese punto. Aquí hacemos un doble nudo para asegurar. Amarramos fuerte y ya lo único que resta es pulir los hilos que teníamos de todo el proceso. Se cortan con mucho cuidado de no ir a cortar una de las mostacillas que ya está asegurada. Y ya tenemos terminada nuestra diadema. Bueno amigos, espero hayan aprendido y disfrutado de la magia y el brillo de esta técnica. Recuerda seguirme en mis redes sociales como byemiaccesorio. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como carolshop.co y entérate de todas nuestras novedades. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.